La comunidad de recuperadores santiagueños tiene como objetivo el cuidado ambiental y organiza el trabajo de las y los cartoneros que día a día recolectan residuos reciclables de los hogares santiagueños para su posterior venta en industrias locales y nacionales. Dicha iniciativa genera un ingreso monetario para más de 300 trabajadoras y trabajadores. El recuperador es el eslabón final de un proceso en el cual todos los ciudadanos generamos un material de descarte conocido como residuo luego de una actividad, por ejemplo una botella que queda post consumo de agua o de gaseosa y también es el principal eslabón de la industria del reciclaje, o sea lo separa, lo clasifica, lo vende y luego ese material las grandes industrias lo trabajan para convertirlo nuevamente en materia prima. Para lograr un ambiente sano todos tenemos que formar parte de este proceso desde el vecino, la vecina que separa el material hasta la promotora, el recuperador, todos somos parte de esto y por el compromiso de todos es que se logra reducir el material que va a un basural y que ese material ingrese nuevamente a la industria. Lo que están viendo es todo el proceso que se logra hacer después que los recuperadores traen ese material de cada hogar, de cada familia, el cartón por un lado, el papel blanco por otro, el diario por otro lado y las botellas también se separan por colores. Ese es el proceso que lleva a luego ser de enfardado, que es esto, pues nosotros trabajamos con dos líneas que es la venta local y la venta nacional. Por ahí quizás nos llegamos a mandar todo a la venta nacional. ¿Por qué? Porque esto implica que nosotros por días debemos generar dinero para poder abonar al compañero que día a día vive de esto. Entonces nosotros que hacemos la venta local con empresarios locales de aquí como para que se pueda esperar la venta nacional, el trabajo que ellos realizan es algo muy importante que la gente no lo toma en cuenta. Somos los cuidadores del medio ambiente, somos porque día a día este trabajo, así como nos ven muy sacrificados, como cualquier otro trabajo y más que nada el valor que nos darían. Docentes de nuestra universidad participaron de dos encuentros formativos y de capacitación organizados por la Secretaría Académica de la UNCE. Dichas actividades contaron con la participación del doctor Jorge Luis Steinman, especialista en didáctica de la educación superior y consultor para la elaboración de planes de estudio y la acreditación de carreras. Está dirigido básicamente a profesores y profesoras. Vamos a tratar algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo docente, especialmente con la formación práctica, que está siempre como un poco devaluada, ¿no? Porque santuamos mucho el dominio de la teoría y como si la teoría definiera de por sí todas las habilidades para el trabajo y la formación práctica la tenemos ahí como en un segundo plano. Quiero trabajar esa idea, ¿no? De la importancia que tiene la formación práctica para poder resolver problemas profesionales en nuestros egresados y egresadas y ciertamente salir con mejor formación. El compromiso está en incluir situaciones de práctica profesional en todas las materias que podamos. Para fortalecer una especie de trayecto formativo que, por supuesto, siga trabajando en torno a la teoría, pero que incluyendo problemas profesionales, el análisis de problemas profesionales. Los problemas de la práctica son multiproblemáticos, ¿no? Se presentan como problemáticos de varias maneras a la vez. Y esto básicamente tiene que ver con la idea de la interdisciplina, ¿no? Un problema profesional no es un problema de un campo, es un problema en el cual intervienen varios campos y esa habilidad de poder resolverlo simultáneamente desde varios campos también se aprende. En el marco de las celebraciones por los 50 años de la UNCE, desde la Secretaría de Extensión Universitaria se llevó adelante el acto de premiación del tercer concurso provincial de Obras Literarias de Poesía y Narrativa, profesor Oreste Edmundo Pereira. Por tercer año consecutivo, nuestra universidad renovó su compromiso con la cultura y la identidad santiagueña a través de esta ceremonia en reconocimiento a las escritoras y los escritores del medio local, quienes pusieron en manifiesto historias, memorias, sentimientos, experiencias y supieron expresarlas en las diferentes obras presentadas. Como parte de esta iniciativa literaria, todos los libros presentados serán dados a bibliotecas populares. En este sentido, durante la ceremonia se hizo entrega de los ejemplares a integrantes de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de la Ciudad de Lavanda.